Hola, bienvenidos a mi video, me llamo Gloria Y el día de hoy yo les quería contar acerca de mi brote de acné Un brote brutal que tuve de acné el año pasado Y todo lo referente a cómo lo pude combatir sin necesidad de ir al dermatólogo Así que vamos a empezar con el video Bueno, este video no va a ser nada largo, quiero que sea muy específico Y quiero aclarar que yo no quiero quitar la importancia al profesional de la salud en el área de la piel Al dermatólogo, ni nada de eso Porque bueno, ellos estudiaron y saben muy bien acerca de su trabajo Lo que pasa es que bueno, hay que estar claros que hay personas que no pueden ir al dermatólogo Y en mi caso yo no pude ir al dermatólogo Entonces lo que hice fue, no sé, tomar cartas en el asunto Con lógica y sentido común, comenzar a ver qué es lo que estaba pasando Yo nunca en mi vida sufrí de acné, ni siquiera en mi adolescencia Ni cuando me desarrollé, ni nada de eso O sea, nunca He tenido dos brotes grandes de acné Uno, una vez que estaba pasando por un momento de mucho estrés Y el año pasado, que bueno, también puede ser que haya pasado por una época de mucho estrés Abonado a eso, que había dejado de tomar pastillas anticonceptivas Que me habían enviado anteriormente un dermatólogo Perdón, un ginecólogo Porque tenía un quiste Entonces me envió, me comencé a tomar las pastillas anticonceptivas Y las quise dejar el año pasado Al yo dejarlas, bueno, esa es una reacción prácticamente normal Entre comillas, que te den este tipo de brotes y entre otras cosas A mí específicamente me dio un brote de acné fuerte Muy fuerte Era una cosa que yo decía, no puede ser que yo tenga la cara así O sea, nunca he tenido la cara así ¿Qué hago? Por supuesto era un acné hormonal Y el hecho de que me haya dado solamente dos veces en la vida No quiere decir que a ti, que te ha dado toda la vida No te puedan servir algunos tips que yo te puedo dar Según mi experiencia con este acné que me dio Bueno, por supuesto, el internet nos ayuda muchísimo A averiguar qué es lo que está pasando Aunque, claro, yo sé Tú a veces buscas que te den la cabeza Y sale que tienes un tumor cerebral Ni Dios lo quiera Pero tienes que también utilizar tu sentido común Yo, por supuesto, imaginé que, bueno Que fue porque dejé las pastillas anticonceptivas Y por ende, mis hormonas se comenzaron a volver locas Y comencé a producir un exceso de sebo enorme Y por eso, pues, mi cara estaba así Pero yo también vi una imagen una vez Y comencé a investigar acerca de eso Que cuando te da el acné por esta parte y en la frente Es porque tienes un acné hormonal Y, bueno, todo apuntaba a que mi acné era hormonal Entonces, bueno, yo me puse a investigar cómo eliminarlo Según cosas que no fuesen locas Ni que yo tuviese que hacer algo muy extraño Y, bueno, comencé a buscar ciertas cosas Lo primero que me ayudó muchísimo Fue, y ustedes no lo van a creer Puede ser precisamente por esto Que a ti te esté dando acné Y tú ni siquiera lo sepas Y es por los lácteos Yo siempre noté Que cuando yo estaba en esa época de estrés Y mis hormonas estaban un poco locas Y de paso tomaba leche Leche específicamente Ni siquiera quesos Leche de vaca Me comenzaban a salir unos brotes dolorosísimos Y súper grandes Sobre todo acá en la barbilla Y muchos chiquiticos en la frente Y me puse a investigar acerca de eso Y, bueno, se han hecho investigaciones En donde si se pudiese No es completamente seguro Pero si se pudiese relacionar La leche con el acné No precisamente por la grasa de la leche Sino por las hormonas que la misma contiene Entonces yo dije Bueno, nada, vamos a probar Dejando de consumir lácteos Y vamos a ver qué es lo que pasa Yo lo que comencé a hacer Fue dejar de consumir leche Específicamente leche de vaca Y comenzar a utilizar productos en mi piel Que, bueno, ayudaran Ojo, yo ya había utilizado estos productos Antes de dejar de tomar la leche Bueno, me dejaba la piel limpia y lo que sea Pero no dejaban de salir los granos Entonces digamos que yo lo que quise hacer Fue una depuración De adentro hacia afuera Pero también cuidándome De afuera hacia adentro Así que un día dije No tomo más leche de vaca Voy a comenzar a tomar mucha agua Hacer bastante ejercicio Para que todas esas toxinas que yo tengo Salgan de mí Y sobre todo porque el ejercicio También regula muchísimo tus hormonas Y al dejar yo también de meterle hormonas extrañas Provenientes de la leche Y cuidándome mi piel Yo creo que esto va a solucionar el problema Y efectivamente fue así Alrededor de dos meses Ya mi piel se comenzó a limpiar De una manera notable Que yo dije Wow, sí Sí, es esto Es el acné de leche Que por supuesto Es muy sonado Es muy famoso Yo investigué muchísimo sobre eso Y de verdad que sí Pudiese tener bastante relación Aunque todavía como que no se encuentra el punto De que por qué Pero pudiese ser quizás Por las hormonas que le meten A la vaca Para que produzca más leche Etcétera Un montón de cosas Que de verdad Sí Si te pones a pensar Y si haces la prueba Vas a ver la diferencia Sobre todo si tu acné es hormonal Aunado a dejar de tomar leche Y de cuidar mi piel Con productos suaves Utilizando cremitas Etcétera Lo que hice fue hacerme Un peeling Químico Con una crema Que se vende En Latinoamérica De una marca que se llama Medihelp Y se llama Beta Retin O también puedes encontrarlo En otros países Como Tretinoína Que es pues algo tópico Que tú te colocas Y esto te va a pelar Completamente la piel Y te va a depurar Todo eso que tú tienes adentro De verdad yo no sé cómo funciona A exactitud Lo que sé Es que esto contiene Un derivado de la vitamina A Que es muy fuerte Se utiliza como 0.05 Si utilizas más bueno Te vas a quemar la cara Pero así se presenta Yo lo compré Con esta marca Que se llama Beta Retin Y bueno Esto lo que hice Fue hacerme un peeling Para depurar Todo eso que yo tenía Y bueno Dejaron de salir Esos granos Grandotes Por la leche Porque yo estoy Demasiado segura Que fue por la leche Por tomar muchísima agua Entonces digamos Que fueron varias cosas Las que hice Pero siempre Destacando lo de la leche Y esto también Me ayudó mucho A depurar Y a dejar la piel lisa Y sin textura Que es lo que más tienes Cuando te salen Esos brotes de acné Que bueno Te puedes maquillar Y hacer lo que tú quieras Pero siempre se te va a ver La bolita Siempre se te va a ver La protuberancia Que eso era algo Que a mí me Me torturaba Porque yo soy Una persona Que me encanta Tener una piel Bonita O sea que me vean A la cara Y que sin maquillaje Yo pueda estar decente Y por supuesto No lo podía hacer Entonces Yo les voy a hablar Más profundamente De los productos Que utilicé Así que suscríbete Al canal Para que veas Esos videos Pero espero Te hayan servido Estos tips Que yo probé En mí Y que me funcionaron Ahorita yo no tengo Nada de maquillaje Nada más tengo Bueno Me maquille los ojos Aquí Pero aquí no tengo Absolutamente nada Mi piel está Libre De granos Gracias a Dios No me han vuelto a salir Pero si utilizo esto Una vez por semana Una sola Así que no sé Si puedes notar en cámara Que aquí está rojo Porque me lo puse anoche Lo pones hoy Y al siguiente va a estar rojo Pero ya el tercer día No tienes nada Y así como que voy Manteniendo Un poco mi piel Este producto es excelente No la marca de terretin Sino el componente activo Que es la tretinoína Investiga sobre esto Y haz la prueba Quizás mis tips Te puedan funcionar a ti Voy a hacer un video Más a profundidad Acerca de por qué Quizás la leche Puede estar dando O produciéndote al acné Así que Suscríbete Como te acabo de decir Para que no te vayas A perder esos videos Entonces bueno En resumen Lo que hizo que mi acné Se fuera Fue tomar cartas En el asunto Como por ejemplo Dejar de tomar leche Consumir bastante agua Hacer ejercicio Y pues cuidar Mi piel también De dentro hacia afuera Y por último Hacerme un peeling Así que Manteniendo este tipo de cosas Mi piel de verdad Que es otra Espero que te haya gustado Este video Si es así Suscríbete Me puedes seguir También por Instagram Este es un canal En donde hablo De cosas que No sé Me parezcan interesantes De grabar No tiene ni siquiera Un punto específico Pero bueno Nos vemos en el próximo video Besos